Gracias por continuar con nosotros. La familia de un marinero está a la espera de que la EPS Medimás autorice los implementos necesarios que permitan mejorar la calidad de Pedro Nelorjuela, quien fue embestido por un vehículo en la vía al corregimiento de la Marina en Tuluá. Según la hija de este hombre de 76 años, a pesar de que la acción de tutela falló a su favor, ya ha pasado varios meses y la EPS Medimás no ha autorizado los implementos necesarios para mejorar su calidad de vida. En este momento se encuentra en la clínica María Ángel hace tres meses por falta de una cirugía, porque subiendo para la Marina lo cogió un carro y lo dejó ahí tirado, lo traen, le hacen una primera cirugía, luego vuelvo y lo llevo a la clínica, pero se cae de la cama, se daña la cirugía y se usa la cadera. O sea, ya pasa a manos de Medimás, pero resulta de que Medimás aprueba la cirugía, pero no aprueba el material que vale 18 millones de pesos y por eso la cirugía, la clínica María Ángel dice que no lo opera porque no hay quien responda por esa plata. Un verdadero viacrucis vive esta familia que ha agotado los recursos ante las entidades pertinentes, clamando por una atención de calidad para Pedro Nelorjuela, quien está recluido en la clínica María Ángel de Tuluá. Pero resulta de que ya tiene tres meses en esa cama, mi papá está desgastado totalmente, el músculo se le ha acabado, está terminado, está perdiendo la memoria porque ya está desubicado, él es una persona de 76 años y no tengo pues otro medio sino aquí pedirle el favor a los señores de CNC que por favor me colaboren porque yo ya hice un recorrido, un viacrucis, como podría decir, ya fui donde el secretario de salud, puse una queja en la super salud en Bogotá, puse una tutela en la cual el 4 de enero me la contestan y me dicen que le da 48 horas a Medimás y hoy es 14 de enero, o sea que han pasado 10 días y Medimás no responde nada. Carmen Zahorjuela asegura que la salud es un derecho fundamental, que no le puede ser negado a su progenitor. Sí, la tutela falla a favor mío y nombran aquí al señor Julio César Rojas que es el doctor representante legal de Medimás pero el señor, el doctor Julio César Rojas Padilla hace caso omiso a la tutela porque la tutela me da, me notifica que se tiene que cumplir todo lo que él necesita para esta cirugía.